Cookin' Soul El tiempo pasa y no perdona Esta es mi jungla, Barcelona Nada es gratis, así funciona Todo es genial si la bolsa suena Hace tiempo ya que entramos en escena Esos días eran estudias o diseñas Todas son modernas, sudo de esa peña Si no es por las rimas estaría en la mierda Pero estoy desayunando entre tus piernas Soy de letras y llevo las cuentas Y no me importan las apariencias Sigo a mi cadencia, no entro en deca Siempre seré el jefe desde los noventa Soy la zorra que lleva las riendas Y tú la mujer a la que le sobran prendas Izquierda, derecha, distiendo up Manos en el aire, adelante y atrás Hago lo que hago aunque me arrepienta Y lo que hago peta como una mascleta Todos los veranos en IBZ No llevas frenos en esa bicicleta A esa pared le están saliendo grietas Y estoy rodeado de mamis prieta Pero no ha venido ni Romeo, ni Julieta, ni Ferran Adria sigo teniendo la receta Construyo las frases de cuatro en cuatro Y llegué directamente del establo al palacio Más de 27 letras en el abecidario Y un par de ventanas con vistas al ojo patio Sobre el escenario un micrófono inalámbrico Un esclavo del ritmo donde mandan los patios Cooking Bananas tiene nuevo álbum No voy a dejarte con la miel en los labios Izquierda, derecha, distiendo up Manos en el aire, adelante y atrás Paranana, Paranana, Paranana Te tralo aquí, coma Tralo aquí, coma Tralo aquí, coma Tralo aquí, coma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.